saludos muchachos vamos a echar un ratito vamos a hacer aquí un super abono y vamos a dar unos consejos que hay muchísimos amigos que desde hace tiempo a pesar de que hay en muchos vídeos ese apuntillo pues muchos amigos me lo siguen preguntando y algún amigo cercano ha comido ha cometido hace poco un error relacionado con eso que bueno a poco que ha estado a punto de costarle caro y arruinar su plantación por decirlo de alguna manera aquí tenéis que bueno esto es fruta verdura desperdicios cáscaras trituradas aquí en este en este triturado echado algunas cáscaras de limón es un complemento muy bueno para añadir nitrógeno a las plantas llevaba cáscaras de de limón de sandía y de melón y ahora le vamos a poner aloe vera seguro que os suena no para los chumberas estos son hojas de calabacín os van a valer cualquier tipo de hojas de cualquier planta prácticamente cualquier hoja se la podéis añadir a este zumo daros cuenta que esto es fácil fácil y un elemento primordial en este tema la verdulaga la verdulaga es muy rica por ejemplo en potasio magnesio o sea todo esto va a ser un conglomerado un zumo espectacular para dárselo a vuestras plantas aunque bueno si no fuera de desperdicios todo esto también es bueno para nosotros es un zumo en haciéndolo de las plantas o sea rodera nopal hojas de una u otra planta mientras que no sea una planta velenosa y agua y que queréis que os diga a triturarlo no hace falta que lo trituréis mucho si lo queréis triturar más pero la planta se encarga luego de asimilarlo una vez que esté así picadito ya os digo que el principal problema que puede traer echarle digamos vegetales así crudos medio podridos a las plantas es pues que acudan bichos incluso hongos una cosa que hay que hacer es por ejemplo para aplicarlo tenéis por ejemplo vuestra planta que queréis alimentar por ejemplo vuestra prima le hacéis alrededor del tallo más o menos hombre según también si la tenéis en una maceta la tenéis en el suelo pero un poquito separado del tronco le hacéis como una zanja si es ya digo si tenéis espacio si está en el suelo o en algo grande podéis agrandar la zanja o sea más ancha hacéis una zanja escarbáis y le añadéis el el zumo que pasa le echáis un pelín de por ejemplo de gallinaza caca de paloma o incluso si tenéis de caballo y todo eso de mula de vaca también vale es ciscadita y un pelín pero un pelín siempre de ceniza o cal muerta o sea un espolvorea y todo así por encima de la fruta y eso va a hacer que alimente a la planta pero que jamás os salgan ni bichos ni hongos y ya os digo es así de fácil el truquillo y el vídeo de hoy y como siempre nos lo digo muchachos pues eso que ya hemos hecho un ratillo que somos uno y eso y otro tú